¿Qué diría tu mamá? Una pregunta, si de esas casualidades viene Maribel Guardia a Costa Rica, vos sos un hombre soltero, se conocen y se ponen... ¡Y se ponen todos bien! ¡Qué bueno, Max! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué crees que diría Doña Analia? ¡Viene el toro! ¡Ay, bye! ¡Vamos a la pausa! Hay onda entre los dos. Hay como un flechazo, miraditas, no sé qué, se encuentran en un evento. Maribel Guardia. Maribel Guardia. Sí, Maribel Guardia. Y deciden estar juntos. Y se enamoran y lo hacen públicamente. Ahora, antes de hacerlo públicamente, de decirlo públicamente, le tenés que contar a tu madre, que tiene la misma edad que tu nueva novia y quizá futura esposa, que puede ser tu mamá. Porque los amigos, cuando se nos cuenten, los amigos van a decir... ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Sos un campeón! Sí, los... ¡El machismo! Sí, sí, los amigos te van a decir... ¡Madre mía! Sí, sí, un aplauso. ¡Un aplauso para el asalto! ¡Ah, sí! ¡Un aplauso para el asalto! ¡Bravo! ¡Campeón! ¡Están bien, Ruedes! ¡Están bien, Ruedes! Esa es la reacción de los amigos. No, 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 pero seamos legales. Y pasa, pasa, ¿verdad? Viejo, se va a hacer un grupo del campeón, de WhatsApp, ya vas a pasar a ser el juego de tus amigos. Esa es la situación con los amigos. Con Maribel Guardia. Sí. Sí, los amigos van a opinar de una manera. Las esposas de tus amigos van a opinar de otra manera. Y tu familia va a opinar de otra manera. Y de allí ya, de otra. Además, ¿quién tiene...? Mi mamá está dando la chota. ¡No, no, no, no! Sí, 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 sí. Yo la voy a llamar hasta ahora. Ya ve, a ver, Michael. Buenos días, gente. Buenos días. Antes mi abuelo y... Mi abuelita, madre, este... Mi abuelita me nos contaba que ella estaba en la sala, madre. Ya, en la casita, bueno, ahí, sentada, madre. Que mi abuelo pasaba con la querida, madre. Para el cuarto, madre. Así, así, madre. Sí, 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 sí. Oye, para un techo en el techo, madre. Porque mi mamá siempre ha sido así conmigo. Pero en el techo, madre. Yo era mal, chile, madre. Porque mi mamá siempre ha sido así. Callate, su mamá. Mi mamá siempre ha sido así. Mi mamá siempre ha sido de no meterse en... Digamos, ella como que respeta mucho eso de mi parte, ¿verdad? Relaciones y todo ese tipo de cosas. Sí, sí, lo que venga, está bien. Obviamente, ella hablará con mi papá. No delante de mí. Pero conmigo... Y tu papá tampoco va a pensar igual que tu papá. Tu papá... Está pegada, está pegada. Hace un momento. Ahí está. Hola. Estaba esperando este momento que le llamáramos. Es obvio. Tu papá estaba llamando a eso. Es obvio. Oiga, mami, tenía el teléfono pegado. No, no, es que oí que me iban a llamar. Te fui a traer. Le gusta el chisme. Mami, le gusta el chisme. Esa es la actitud. Mago Max. Eso no es un chisme, mami. Eso es una... Eso es una realidad, realidad. Es algo probable. Oiga, mami. Oiga lo que le va a preguntar el Mago Max. Mami. Hola, ¿cómo está, Doña Gilla? Hola, muy bien. Estoy, Mago Max. Muy bien, Doña Gilla. Quería preguntarle, ¿cuál sería su reacción si su hijo viene mañana y le dice, mami, estoy de novio? Ay, qué bueno, por fin, hijo. Estás de novio. Acuérdate que al fin te dice. Presentame a esa muchacha. Y te dice, se llama Maribel. Ay, qué lindo nombre, Maribel. Qué bueno, qué bueno. Maribel Guardia. Ah, qué bueno. ¿Qué es casualidad? Como la famosa. Como la de México. Sí, mami, no es de México. En realidad, ella es de acá. Vive en México. Sí, y justo vino acá, la conocí en un evento y nos enamoramos y estamos de novio. Hasta le puse el agua, Maribel. Pero esa mujer no es un poquito... No, 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 no. Estoy diciendo lo que ella va a pensar. Nada más tiene que decir como madre, estoy de novio con ella. Ok. A ver qué dice ella. Nada más. Eso, eso. Entonces, sería la reacción. La pregunta es la siguiente, mami. Si yo llego y le digo a usted, mami, vieras que tengo novia. Mami. Sí. Yo llego y le digo a usted, mami. Está en shock. Está en shock. Cuidado. Está en shock. Está en shock. Yo le digo, mami, tengo novia y mami, yo no soy tampoco a hacerle mucho mate al asunto. Yo le digo, mami, tengo novia y es Maribel Guardia, mami. Yo le diría, si usted le gusta, adelante, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ya tengo otra señora para compartir el asunto. Doña Gilla, acá el punto es que, ok, ahora, fuera de que esté su hijo adelante, porque una cosa puede ser el apoyo y la conversación con su hijo y otra conversación con sus amigas o con su marido. Porque usted lo primero que va a decir es, ella tiene mi misma edad. Podría ser su madre. Ma, y usted sabe qué, dime, usted sabe lo que es la gente. A la gente le va a preguntar. Sí, sí, ya uno, o sea, usted sabe lo que es la gente y lo va a decir, ¿verdad? Y los mismos familiares también. Pero, si a él le gusta, ¿qué puedo hacer yo? Por eso, usted no, ma, no, no. Sí, sí, no, es que yo no me puedo meter y él se enganchó en ella y que siga ahí. Sí, 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 y que le diga, mami, ¿vamos a ser papás? ¿Y a ti? ¿Qué te entienden? No, no, claro. Bienvenido. Bienvenido. No, 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 es que se entiende el apoyo de la madre al hijo, pero realmente... Queremos escuchar la otra versión. No se puede evitar, porque sabemos que no va a tratar de evitarlo ni boicotear esa relación amorosa. Pero, pero realmente, si tuviera que elegir, si estuviera usted elegir para una novia para su hijo de 30 años o una novia de 60 años, ¿cuál preferiría? Por ejemplo... Yo, por supuesto que es una más joven porque, este, va a la hora de envejecer y todo eso, ¿verdad? La persona que ya es mayor va a ser mucho más mayor el día de mañana. Y entonces, bueno, le va a servir como bastón, ¿verdad? Más, pero digamos ya... Pero ellos se aman, doña Guilla. Yo sí, no queda mal. Ok, entonces, mami, queda aquí, este, en Radio Nacional, que usted aprueba que yo ande con Maribel Guardia. Ah, sí, 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 que importa. Si usted quiere seguir ahí, después luego de bastón, o no, nadie la tiene insegura también. Se le está tirando un brazo. Nadie la tiene insegura porque jóvenes, este, también, este, tienen algún impedimento de salud. De salida. Yo es que no lo sabemos, puede ser más saludable una persona mayor que una persona joven. Ok, pero aquí el asunto no es de salud, aquí es si aprueba usted esa relación. Sí, 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 sí. Porque no le queda hoy, ya lo sé. Aquí no es de si, si es de salud, si se va. Aquí es usted aprueba mi relación con Maribel Guardia, que la amo, por cierto. Ajá, yo también, la quisiera conocer. No, pero ahí se le metió el fan, ¿verdad? Bueno. ¿Y qué cree que opinaría su marido? Este, ya, y no sé, porque ahora está bañando, si lo estuviera aquí, le hubiera preguntado. ¿Cree que él estaría de acuerdo con esa relación? Sí, el 7 dice que mientras los hijos estén contentos, él no se mete en nada. ¿Su marido, su marido, cuántos años tiene su marido? 64. Bueno, él la miraría como una hija más, ¿no? Claro, claro. Como una hermana, como una hermana. Sí, claro. Mami, muchas gracias, mami, que le vaya bien. Estoy preguntando por las redes sociales, es que se me mete aquí como un ruido en el teléfono. Más el te cochina de teléfono ese que Michael completo. Sí, en San Carlos está lloviendo. Ah, que usted quiere saber si en San Carlos está lloviendo. Ajá, es que viene aquí oscuro que está aquí y está como ganando. Es que mi papá va para San Carlos, entonces quiere ir a casa lloviendo. En ese lado de San Pedro, las tigres, estará lloviendo, alguien que viva por ahí que la diga. Ahora que van para San Carlos, van discutiendo el tema, ¿verdad? En el carro. ¿Por qué? ¿Por qué no está listo? Vea, sí, es un alma generosa que le puede decir a mi mamá si en San Carlos está lloviendo, porque ella quiere saber si en San Carlos está lloviendo. Y ella dice que no, que está de verano, que no está lloviendo. Ah, bueno, muchas gracias por la información. Sí, ya con eso se fueron. Está despejado. Eso es lo que necesitaba. Ah, bueno, bueno, muchísimas gracias. Están diciendo que está despejado, mami. Ah, bueno, qué bueno, bueno. ¡Buen viaje, buen viaje! Y a todo el público, a lo que nos está oyendo, un gran abrazote, un besote, y que se cuiden, que Dios los acompañe. Bueno, mami, un besito igual. Muchas felicidades a Chicho. ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Felicidades, doña Chicha! ¡Felicidades a Chicho! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Chicho! ¡Felicidades! Ok, oigan lo que dijo el vago, Mike. Mike, ya ustedes escucharon, escuchemos audios de la gente, Mike. ¡Ay, Mike, qué bueno! A ver, Mike. ¡Campión, campeón! Ok, entonces los compas dirían... ¡Sos un campeón! ¡Sos un campeón! ¡Sí, sí, sí! Le ponemos tres medallas más. ¡Sí, sí! Y quedamos bien, porque quedamos como buenos amigos que te apoyamos. ¿Ves cómo los padres... Pero te irías, Max, te irías a dormir diciendo... ¡Este hijo de puto chiquillillo, Mike! ¡Mágalo por este lado! ¿No va a tener una foto con él y todo también? Aquí, con los amigos. ¡Eso es buena! ¡Eso es buena! ¿Verdad? ¿El qué? No, pero una cosa es lo que ustedes me dicen a mí. Pero una cosa es lo que usted se va... Y usted piensa en su choza. ¡Este hijo de puto chiquillillo es un grande, Mike! ¿O qué piensa? ¿Qué piensa? Sí, sí, sí. Es su grande. ¿Es su grande? Porque Maribel está bien. Es una señora que está bien. No es que te estás comiendo una señora... No diga comiendo, Maribel. No diga comiendo. Porque en radio, como usted es argentino, para usted es normal, digamos, decir eso. Aquí no, Mike. Puede ser como muy sexoso en Tokio, Mike. Ok, ok. ¿No es que estás saliendo? Saliendo, saliendo, saliendo. Desayunando queda mal. Nada que sea comida. Nada que sea comida. Ok, ok. Saliendo, saliendo. Entendamos que el mago Max tiene su manera de hablar. Sí, que tiene la vida. Ok. Con una señora más grande y que se nota que es por dinero, por ahí tiene mucha plata. Ah, ok, ok. Ajá. Pero que aquí... Sí, sí, ¿no? Está muy bien. Está muy bien. Entonces tus amigos van a decirlo de corazón. Exactamente. ¿Cómo vas a decir? Aparte de que tiene plata, ella está muy bien. Ahora, una cosa es que se haga novio y otra cosa es que salga un día, ¿verdad? Y vacílen. Una canita voladora. Una canita al aire. Una canita al aire. Una canita al aire, ¿verdad? 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 Siempre el día. El amigo es fantasía. Fantasías animadas de ayer y hoy presenta, Mike. No, porque es que hay que meterle acción a la vara, ¿verdad? Diego, después me decís a mí. Hay que meterle acción. Hay que estar el día, Mike. Está lloviendo. Mike, entonces ya la hablada de los amigos es, Mike, ¿entonces qué? Sí, sí, sí. Porque ya de novio usted no le puede preguntar a Gillo. Mike, Maribel, ¿qué o qué? Pero ya sí, digamos, fue un día ahí que usted dice, Mike, vio usted lo que pasó anoche. Y de ahí, Mike. Vamos a ver qué dice. Mike, a Marcos Maribel del Guardia. Qué chico y yo. El compa. Ok, entonces. Ese es el típico Mike que le pregunta Gillo y qué madre. Entonces, me aprueban que ande con Maribel Guardia. Por supuesto. ¿Qué le dices, mamá, amigo? Un aplauso para el asador. Oye, un aplauso para el asador. Apláucenlo. ¿Quién es uno para prohibirle? Viejo, le voy a decir una cosa. Si hay un comentario que me interesa en esta vida, un pensamiento, es el de mi mamá. Y el de mi mamá. Y mi mamá dijo, está aprobado. Étrele. Dele. Viejo. Dele. Solo es cuestión de un pasaje, nada más. Cuando ella se entere que Gillo Alfaro está soltero, no va a tener. Ahora, digamos que no sea Maribel Guardia, sea cualquiera ahí que tenga 65 años. Para allá le estás poniendo 5 años más. Es 60, vamos. Ah, ok, ok. Es buena, Michael. 65 es muy grande. 60 está bien porque está más joven. Que no sea Maribel Guardia, que sea cualquiera. La tigresa del oriente. Y que esté guapa, que se guapa. Vale, es una cosa. Es que te tiene que gustar físicamente también. Lamentablemente, ahorita tenemos la referencia porque sabemos cómo es Maribel Guardia, man. Entonces, dey, man. Maribel Guardia, sí. Otras, habría que ver. Es que también entra por lo físico. Porque no vamos a decir que no, o sea... El hombre es más físico siempre, man. Bueno, igual. Sería muy gesto uno decir, es que tendría que ver los sentimientos. Se conocen después. Primero entra por los ojos. Es que no es mi tipo, no es tu tipo físicamente. No, no, primero. No seamos hipócritas. Primero entra por los ojos. Porque chirpa, porque chirpa, man. Sí, no, hay gente que... Te voy a dejar hablando con mi abogado. Me gustó donde empieces diciendo. No seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Mi cliente. Bueno. Es decir, mi cliente. Si estás con Maribel, también puedes estar con chirpa. Man, yo lo que digo es que ahorita el ejemplo es Maribel Seaboy. Sí, no, no. No, no, no. Ahí yo lo pienso. Seamos hipócritas, no. Gil no tiene 60 y resto. No. Gil es más joven. Sí, 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 sí. ¿Mucho mejor? No, a mí me gustan de 60. Glenda Peraza. Glendita Peraza. Glenda es guapísima. Pero Glenda no tiene 60 y es guapísima. ¿Cuánto puede tener Glenda? ¿45? Sí, pero a usted le gustan de 60, entonces pasa. Salado. Salado. ¿Qué son ejemplos o qué no? Una pregunta para Gillo. ¿Sí? Y si él está en un caso hipotético con Maribel Guardia. Ajá. Y ella le dice que quiere ir a la noche de póker. Ajá. May, le dice la cosa. Párenme la música. May, ahora sí. May, ahora sí. Ya, ya. Le tocaron. No, no, no. Ustedes mismos. Si yo le digo a estos maes, voy a llevar a Maribel Guardia a la noche de póker, ¿qué me dicen ustedes? ¿Que venga? No, señor. Por supuesto. Porque es la noche de póker. Por supuesto. ¿Cómo lo sabes? Estos maes van a estar como locos. Ese día se me llena la choza, May. Sí, sí, claro. Ese día hasta enfermos llegan. Suave, suave. O sea. O sea, suave, suave. Vamos a llorar enfermos, May. Ahí va, Nelson. Nelson, ¿qué es ese comentario, güey? Es que no. Bueno, déjame explicar. Oigan, Nelson. Ese día hasta enfermos llegan. Ah. Como siempre. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice la gente, May. Si llega. Perdimos la oportunidad. Sí, llegan enfermos. Llegan enfermos solos. May, si no anda con Maribel Guardia, cualquier cosa es permitido, May. Cualquier cosa, May. May, lindita dice que tiene 48 años. Ojo. Y si es al revés, en el caso de que su mamá ande con un muchacho de 20 años, ¿qué haría usted? Ok. Ok. De interés. Esta es buena. Respondi. ¿Tiene su respuesta o quieren que yo responda? O cada uno va a responder. ¿Qué pasaría si Maikito anda con Doña Gilla? Oh. Ok. Esa, esa. Esa es buena. Por ejemplo, ya tenemos candidatos y todo. Sí. Porque se ha dicho aquí que entre amigos no anda con la exnovia. Pero, ¿con la mamá? Ay, si es cierto. Nunca se ha dicho eso. Nunca se ha dicho esa mamá. Ok. Partamos con nuestro principio de como que el amor es ciego. El amor es amor y bueno. Te escucho, te escucho. Es para buscar a alguien. El amor es el amor. Entonces, no podemos evitar que se enamoren dos personas, por más que sean amigos, madres y demás. Pero, hay una cuestión sentimental. Hay una cuestión de códigos. Vos sos mi amigo. No te vas a poner de novio con mi mamá. Si no, no tenés código. No tenés código de amigo. No me puede decir, pero que estoy enamorado. ¿No entendés que el amor es así? El amor es así. No, en su mamá. En su mamá. No, usted nunca va a aceptar esa vara. Pero, ¿por qué? Como si fuéramos como. Usted nunca va a aceptar. Yo nunca voy a aceptar de que, por ejemplo, May G, yo ande con mi mamá. Por ejemplo. No anda con Maribel. No anda con tu mamá. No mucho. Ok, voy a responder yo. Ok, yo tengo que aplicar la misma filosofía que dijo mi mamá. Yo, tal vez no voy a estar muy contento, pero si ella está contenta y es feliz, tengo que aceptarlo. Eso sí, yo me siento a hablar con ella y le digo, usted sabe que hay maes que andan buscando lo poquillo que tiene uno, ¿verdad? Sí, le importa. Que andan buscando quien nos mantenga o que andan buscando tu mamá y anda buscando una mamá, ¿verdad? No una relación. Y yo me siento, pero digamos, en la misma filosofía que hizo mi mamá. Qué mala onda. Tengo que apoyarla. Le estás tirando todo el malabrigo. No, fíjate. No, no, no. Tengo que decirle, tengo que decirle, ma, vea. Tiene que advertirla. Lo poquillo que usted tiene, un maestro viene y se lo quita, ¿verdad? O sea, si usted no se espabila. Y así me lo hice ella con cualquier mujer en este mundo, ma, igual. Ella me dice, tenga, claro, siempre. Y si fuera un amigo, digamos, como el caso de Michael, fuera chingo. O sea, si fuera amigo, digamos, ¿cómo trataría usted? Yo a Michael le diría, Michael. O sea, que ella es tan perdedor que va así, búsquese. Sí, la tira hacia la pula, mamá. ¿Por qué? ¿Cómo que se fue a meter con mi mamá? O sea, se fue a meter con mi mamá, madre. Yo sí le diría, mami, vea. Si usted es feliz, genial. Aquí vamos a ver. Ve, usted es la que lleva aquí. Ahora, ¿puedo llevar a Ollagilla a las noches de póker? Y su amigo tiene que decir, y sí, trae. Ahí ya me voy a ir en Facebook. ¿Sabe qué? Oiga, oiga. Oiga, lo random. Lo random de esto es que, más que va a ser en una fiesta, este, y traigan a sus parejas. Y yo sé que Michael Marshall era mi mamá, güey. Y mi mamá como pareja me va a cagar como hijo, ahí. Sí, es cierto. Yo le voy a decir a Michael que la pareja de él me está cagando, madre. Que no la vuelva a traer. Pero si hago una actividad a la familia, entonces yo, mamá, falla a Michael, güey. ¿Qué fue por el que te...? ¿Virtualmente quién está cagando es tu papá? Es tu padrastro. Por eso. Exactamente. Bueno, por eso. Oiga, oiga, lo random que es esto, ¿verdad? O sea, yo, entonces tendría yo potestad para decirle. No. Gillo, lo hagas. Y si es tu papá, bueno, es tu padrastro. Es el que eligió tu mamá. No, después, ahí se equivocó. Y ella le dice, por favor, respete a tu padre. Respeta a su padre. Respeta a su padre. Respeta a su padre. No es mi padre. Viejo, y tienes que venir a trabajar con él todos los días. No, y perdón, yo lo hago aquí mensajeando así, con una sonrisa. Ok. Qué mal, ya. No, madre, ya. Lo más random. Qué mal. O hablando por teléfono y que termine. Yo también. Yo también. Bueno. No, no, no. Está bien. Sí, sí, lo más random es que, madre, y que yo sepa que Michael está en novio con mi mamá y que escuche. Sí. Qué feo. Viejo, o peor, ven y besarse. Y, madre. Uy, no. Es que vamos al aire. Y ver a mi mamá besando. Vamos al aire. Como nunca la vi besar a mi tata, digamos así. Como una... Vamos al aire. Bueno, mi amor, te amo. Yo también. Chao. No, 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 no. No. Están enfermos estos tíos. Están enfermos. Saludos desde aquí, de la frontera, con el carácter, papá se escucha fuerte y claro. Eso, eso. Bien. Qué nivel, qué nivel y todo. Toda la cobertura nacional. Zapazo. Qué buena nota, Zapazo. Ay, madre. Qué maliguanos. Ay, buenos días. Buenos días. Madre, yo tengo 30 años, voy para 31. No me digas. No me digas. Tienes 19, vos. Viejo, es como vos. No, no, está bien. Dejá de decir, es como vos. Tengo 33, voy para 34. ¿Y para cuándo? ¿Para dónde vas a ir? ¿Para 32? ¿Para 36? Madre, he dicho casi... Ya yo me eché encima a los 34, ya no estoy viviendo en los 33. Para mí ya estoy más cerca a los 34. El 25 de febrero ya yo tengo 34. Madre, Guillo, que se quedó en la casa suya, madre. Y le diga, Guillo, lléveme un toque a la radio porque ando sin carro. Y le toca hablar a su tata, madre. Qué mal, qué mal. A ver, a ver, a ver. No es mi papá. No, 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 no. Bueno, sí, se lo acepto. Pero si esto no pasa, por favor. Si usted es novio y mi mamá, usted no es mi padrastro. Si ustedes se casan, es mi padrastro por un asunto social. Y si se casan. Que hay que darle un título. Y si se casan. Ya casado, digamos, es mi padrastro. Oh, y ahí cambia la cosa. ¿Sabes cuándo lo veas a la mañana llegar con esa cara de dormir y decir, tuve una noche, anoche, tuve una noche. Madre, eso te va a matar. ¿Sabes qué es lo peor viejo? No lo puedo echar porque ya el sustento a la casa de mi mamá. Qué mal. Porque llega Michael con tazas. Toma, aquí le mandó su mamá. Tazas de comida. Qué buena, maestra, maestra. Esa y yo saludando en qué buena tarde. Bueno, hoy cumpleaños un buen compañero mío de la radio que a la vez es mi padrastro. Qué mal. May, imagínese, may. Vamos a ver qué dice la gente. ¿Qué, qué, qué? No me quiero imaginar. ¿Qué mente más retorcida? ¿Qué mente? ¿Qué mente tiene que existirá? ¿Qué mente tiene que existirá en el mundo? Nos hizo mal Tinder, ¿verdad? Madre, Gillo, pero su tata no era el director de la escuela. Era. Madre, Gillo, cuando llegue Michael a darle un consejo, güey, o le ponga la mano en el hombro y le diga. Mira, Gillo, yo a usted lo veo como un hijo. No, 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 no. Un papá para usted. Ah, sí, a lo, lo. Lo más random es esto, que yo le diga, madre, una fiesta de parejas. Y Michael trae a mi mamá. Qué mal. O si Michael te dicen. Loco, ¿por qué no organizamos un vamos a tango Indian? No, 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 yo lo voy mensajeando con otra señora, May. Oh. Porque ya son los señoras. ¿Por qué otra señora? Porque hace Michael, güey. Y yo digo, más, ahora tengo que decirle ya a mi mamá lo que vi, güey. O el que zapaso. Porque no le va a creer por su pareja. Claro, lo que va a creer es que vos querés separarnos. Exactamente, no le va a creer. No te va a creer, no le va a creer. Claro, qué raro que querés crear conflicto entre ellos. No voy a ser bruto. Voy a llegar con todas las pruebas de la bala, ¿verdad? Igual no le va a creer. Ah, May, cuando... O sea, el amor es ciego. Gillo se va a casar. Entonces yo le digo, Gillo, May, ¿te esperas soltero? No te olvides que es tu amigo también. Sí, es cierto. Es tu amigo, May. Es tu amigo. Es cierto. Perdón, perdón, para el que está pensando meterse con la mamá de un compa, vea todos los problemas que hay. Para el May que está pensando... Marito, que vaya en el carro y que de hecho se mete con las mamás de los amigos acá, May. Vaya pensando los problemas que esto genera, ¿verdad? Marito, vení rojo, rojo, May. O yo decir, May, tengo que mandarle una plata a mi mamá con Michael, güey. Vamos a escuchar por los ángeles. De casarse con la mamá de Gillo, a Gillo le toca añadir a los anillos, May. No, es que May. Es que es un montón de problemas. Mi hermanilla tirando flores y yo con esas anillos. Y May con esa cara de descarado que tiene, pervertido con tu mamá, de la mano así. Y me dicen a mí, présteme plata para casarme, es que Michael no tiene plata. May, le digo yo, Gillo, bueno, hay luna de miel. Estas son las varas que uno dice, ¿qué será lo que vienen a hacer? Buenos días. A ver qué dice May. May, usted ve a Michael saliendo de una tienda de ropa interior o de lencería o algo así. De erótica. ¡Uy! Qué rando, May. May, ¿por qué no cambiamos un platito de ejemplo? May. Porque tu mamá no despega bastante. May, le juro por Dios, mejor hubiera abierto Tinder ayer, May. May, vea, juguemos a que ya el ejemplo de mi mamá fue... Ya hablamos de la mamá de Nelson. Muy buen puliado, muy buen puliado. La mamá de Max, que no nos escucha, es en Argentina. El problema con mi mamá, bueno, no es un problema, pero mi mamá tiene setenta y siete pirulos. Y está guapa. Sí, está guapa. ¿Cómo fue? ¿Su mamá qué? Tiene setenta y siete años. Oigan, Ocho, ya viendo qué. No, no. Dices que tienes siete o ocho pirulos y yo. Setenta y siete pirulos, dije, como setenta y siete años. Ah, ok. Así le gustan a Michael. Sí, sí, yo sé. Yo sé. Mi mamá me puede decir, mira, hijo, conocí a... A Michael, a Michael. No, no, puede ser otro... A Nelson, diga Nelson. No, Nelson está muy viejo, maé. No, no. De que sea muy más joven. Bueno, Marito, Marito. La diferencia conmigo es que mi mamá, como está afuera, ella me puede decir, conocí a un chico más joven, tiene veinticinco años, nos vamos a ir a vivir juntos y le voy a dejar mi herencia. Mami, pero, ¿cómo la saca? Pues, que esté con vos por la plata nada más. Sí, le voy a dejar, o sea, tu herencia se la voy a dejar a él porque vos vivís muy lejos de acá. Él me va a cuidar de acá. Usted no ocupa, usted vive bien, le dice. Sí, o además el justificativo de ella es que ese chico ahora que se va a poner de novio va a ser el que va a estar con ella en su vejez. Y no yo porque vivo lejos, en el extranjero. Claro. Y es una buena excusa. Sí. Es más, él va a estar más conmigo lo que usted ha estado estos quince años. Sí. Quiero que sepa nada más, le dicen. ¿Y qué le dices, Max? Soy tu hijo, de hace mucho más tiempo que quince años. Max deja todo votado y se larga. Se va para allá. ¿Qué harías, Max? Se va. Si su mamá, porque yo agarro el carro y llego a Canoas en media hora a solucionar esta vara con Michael. Pero usted, May, ¿está en Argentina su mamá? Sí, tengo que sacar un pasaje urgente, arreglar y a ver quién es, qué es lo que quiere. Es lo que quiere. Max, ¿cómo hablaría un May? Medio ratilla ahí, pero con acento argentino, digamos. ¿Cómo son las ratillas argentinas? Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy con la Mirta, ¿eh? Ah, sí, sí. Eh, loco, ¿qué va? ¿Todo bien, loco? Acá estoy con tu vieja, loco. Yo quiero estar con tu vieja, loco. Yo la hago, yo la hago. ¿Eh, tu vieja? Hablan todo así. Eh, guacho, escuchame una cosa. Ya es más rata, rata, ¿no? Eh, guacho, escuchame una cosa. Yo la amo a ella, loco, y ella es mía. Así que, loco, vos no te metas. No me vengas a bardear, loco. No me vengas a decir nada, ¿eh? Yo me quedo con ella y a mí no me importa nada, ¿eh, loco? Eh, guacho, así te hablan así. Eh, como si fuera un... Sí, sino un ratín al rata. Eh, guacho, así te hablan así. Guacho, conmigo no te metas. Te hacen así. Te hacen... ¿Por eso? Mike, ¿qué pasa? Pero, pero, hey, usted llega a Sachosa y la menor tiene 22 años y el otro tiene 30 y el otro 35 kilos. No, no va a hacer nada. ¿Qué va a tener ustedes? Por eso yo digo que Mike no va a hacer... ¿Qué pasaría, por ejemplo... Michael no va a ser mi papá. Pero si su mamá le dice... Es importante que nosotros, por ejemplo... Michael no va a ser mi papá. No, no, yo tampoco quiero. Pero, vea. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usted tiene 40 años? Y doña Guilla, doña Guilla anda con un mae que tiene 25 y se convierte en su padrastro. ¿Usted le haría caso al mae? ¿Cómo, mano? ¿Cómo le va a hacer caso al mae? ¿Y si su mamá se lo pide? ¿Su padrastro? ¿Su padrastro? ¿Su padrastro, su padrastro? acepto igual estando chicos ni estando chicos y que vos los críes te lo digo por experiencia los puedes obligar a que te digan papi o papá claro o demás por siempre tenés que siempre tenés que respetar al padre a su verdadero padre si existe digo si no envió sin naturalmente ellos quieren decirle papá o natural exactamente pero no te decirle no mira ahora es tu papá ahora no no si vos tenés un papá tenés un papá también eso no es feo la palabra padrastro así como ver pero te pueden llamar por el nombre es que si ellos como le decían siempre max no más de hecho papi o papá adoptado de cariño de cariño pero si siempre tuvo buena relación la música como intriga porque parece que esto es una no puedes obligar a nadie a decirle papá a alguien que no sentí que es no por obligación no lo hagamos muy largas al asunto aquí el problema no es el padrastro ni la mamá de uno ni nada aquí el problema es el bullying que le hacen los compas a uno es a la cagada no creo no así también más que ahora es rastas más que pasa dices si el padrastro es malo con uno es que no estás obligado a decirle que sea tu papá ni decirle ni que actúe como tu papá si no lo es pero si tienes que mantener cierto respeto bueno mi hija siempre me dijo apai 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 y siempre fue como apai y para mí eso siempre fueron mis hijos que me conocen de hace años que siempre mis hijos son los hijos de max si oye allí ya se mete con nelson es como que si yo tuviera dos mamás vamos a la pausa venimos con más del circo crisis sí 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 pero lo que estamos hablando aquí lo que estamos hablando aquí es que usted sea un huevón de 30 años y llega su mamá con un compadrastro para que tu mamá te diga y que tu mamá te diga me gustaría que le digas papá no mami no pero hijo ya estoy grande a vos no te cuesta nada solo para hacerme el gusto vos sabes que yo enviude de muy joven o sabes que enviude de mujer y nunca nunca pude nunca pude lograr que nadie le diga a mis hijos le digan papá a alguien todavía si enviudó se la puedo comprar mai pero que mi papá esté vivo digamos y yo diciéndole papá a otro mai no está bien enviudo enviudo y ya te dice puedes decirle papi le daría gusto y que ese papá de michael le dirías papi si estuviera con michael le diría a mi mamá quiere que yo le diga papi mi tata o como quiere ella que le diga papi papi entonces yo diría esto es un ejemplo a ver que viene momento gacho a ver papi papi si hijo es un obra de teatro es un obra de teatro no mamá vamos a ver que dice le dice papi pero por su mamá que raramente retorcida vamos a escuchar audios papi la gente lo pide mi mamá conoció a mi padrastro cuando yo tenía 12 y desde ahí lo veo como mi papá e incluso tengo los apellidos de él porque es más que estamos chiquititos nunca le dije papi le dije tito nada más por eso está muy chiquititos sí 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 está muy chiquititos dígame tito a mí no ahí sí lo mató ahí sí lo mató tito 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 no usted usted es el menos indicado para dar un apodo sabiendo que usted le dice rico a mario Se decía rico con guadamuz Se decía rico Es como una vara y un apodo Que teníamos entre compas Usted puede tener cualquier apodo Menos decirle a sus amigos rico ¿Por qué? ¿Qué mi rico? ¿Todo bien? No, sea perro Es como decirle bebé No le decís a los amigos ¿A tus amigos? No, tampoco le dicen bebé ¡Márico! Bueno, yo le dicen mi amor a los camioneros A esos más gachos A esos más gachos Y yo le dicen mi amor a los camioneros Un Zafi se me fue Le dice lindo, ojo, ojo Les dice lindo, mi amor Se me fue, se me fue, viejo Se me fue Sonto, que esa hora uno no se le va Se me fue, güey Yo estaba aquí en otra cosa que por si Entre ellas Yo tengo compas Mi amiga Mary Pues como han cambiado los tiempos Oigan Buenos días, buenos días Chancho Porquis Aquí con dieciocho morenas Rumbo a rutina Lindo, mi amor Encima ni linda Lindo, mi amor Lindo Lindo Usted no va aquí con esos argumentos En el mundo, mae Usted no tiene, mae Defensa Son cataratas que lo tienen guardado Es mi archivo Eso no tiene El video y todo El video Y lo subieron a OK Así lo subieron, mae Chicho es un nuevo morgón Gente Está mi Instagram Chicho Alfaro Si no, también están las redes sociales De show de voz y el circo Ok, vamos a escuchar algunos audios Chancho Porquis Y yo Usted quiere saber ¿Qué se siente que le digan, papi? Casemos Muy bien, eh Ella estuvo bien Yo no me voy a ir de esta camisa Que no me diga Tito Ahí se va a quedar Aquí se va a quedar, güey Ahí se va a quedar Que Michael sería abuelo También ¿Por qué? Yo sería abuelo ¿Por qué? Dios, es abuelo de Matías Sí, exactamente Abuelo, este Político ¿Y quién? Abuelastro Abuelastro Mati tendría que decirte Abu Él sí le puede decir Tito Pero es Matías tiene tres años Y puede ser que se acostumbre Este chiquitito A decirle Tito A este huevón ¿Verdad? Ya se lo decía Se lo va Se lo va El chiquitito está con sangre Es lo peor Es lo peor Hoy no duerme, ma Solo pensando Pállese que dice Que mañana no viene Michael Michael, entonces Este sería mi suegrito Dice Ma, ahora imagínese Que Michael Embarace A la mamá Gillo No, ya estamos Un terreno Sería por obra El Espíritu Santo Y ya mi mamá Se ha hecho esa operación Hace años Bueno Bueno, pero no importa Digamos que sí ¿Qué pasaría? Que funcionó Hey, mae Un hermano de Michael Esto es el difícil Tener un hermano O sea El difícil tener ¿Por qué Le vamos a la mamá? Yo le dije Mami Mami, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es un embarazo Alto riesgo ¿Por qué? ¿Por qué no se cuidaron? Ojalá mi mamá Le dé vuelta a Michael Con mi papá Vamos a escuchar a Dios Con mi papá Ojalá mi mamá Se vuelva a enamorar Con mi papá Qué programa más raro Que ching A Michael Usted fue el del ejemplo Yo fui yo A la calle Sí Sí, porque para una relación Se ocupan dos O más O sea, Maribel Ah, muy bien Me gusta tu mentalidad abierta Vea qué bueno Porque Maribel Guardia Sería mi nuera En la mente de Michael Está formando un árbol genealógico Es un árbol genealógico Aparte el de mi familia Chillo, danos un gusto No podemos irnos a la pausa Diciéndole ¿Podemos ir a la pausa, Tito? Por favor Diga, Tito Vamos a la pausa Por favor La gente lo está esperando La gente está esperando A ver cómo suena Gente, ¿quieren que Gillo me diga Tito? Tito, Tito Es un simulacro Diez votos Diez votos Diez votos Los primeros diez Sí o no Sí o no Tito, vamos a la pausa Tito A ver A ver, sesenta, cero, uno, dos mil Sí, a perro A ver, a ver Sí, sí, sí Por convicción Uno Ahí está Delicado Delicado Dos Tito, vamos a la pausa Tres Michael, ya Si quieres salir del clóset Nada más que Sí, tres, uno Tres, dos Tito, Tito, Tito Cuatro, dos Dice, sí, Tito Se ha necio, Michael Se ha necio Qué rico Cuatro, tres Vamos, gente, apoye A ver, Tito Tito Dice, la gente Tito Háganle, Tito Háganle, háganle Cinco Tres Sí, 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 sí Dígale Seis, tres Tito, Mike Que le diga Tito, Mike Siete, tres Sí, sí, que diga Que le diga Tito Ocho, tres Vamos, vamos Tito, dígale Nueve, tres Ahí va Háganle, háganle Tito Con amor Con amor Como papá Como hijo Como hijo Tres Sí, sí, sí Ponga esa música, Michael Porque este es un momento Ni a mi tata le he dicho así No, no voy a poner música ni nada Esto tiene que quedar en limpio Así de respetar, Michael Así de respetar Michael, vamos a la pausa No, 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 no No, no Lo más que le puedo decir Don Michael No, no, no No O Tito, o pa No, o pati Tito, no Uno no le diría Ni papi, ni Yo le diría Tito Si acaso pa le gusta A mi mamá le diría Tata, mi tata Tito, vamos Bueno, mi tata Mi tata, mi tata está bien Mi tata pues Es que mi tata Mejor Tito Tito, Tito, Tito Maldito no, mae No quieres Tata, no quieres Tito La gente votó No es que no quiero Tata, no es que no quiero papá Es que no quiero a Michael en mi vida Vamos a la pausa, basta Yo no soy basta, diga Tito Que no, weón Dígame Se lo está pidiendo tu padre Se vea como te mira Vamos a la pausa Tito, si no, no, nada Michael y ya venimos comando el circo Me voy, me levanto aquí Dejo la mano de un blanco ¿Pero qué es la necesidad? Michael, Michael Loco, castigalo 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 Es aquí en la mente malvada de toda esta vara A su cuarto Vamos a la pausa Tito Tito Vamos a la pausa Vamos a la pausa